Así es, listo. En plataforma ya está Saúl Méndez del Zultrac y también nos acompaña Martín Sucre. Inicios con Saúl Méndez. Saúl, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, aparece el día de hoy en el ascensor cero punto, lo que es el salario mínimo más las personas cuando se le gusta COVID-19. ¿Qué nos diría? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad, Honorio. Un saludo a todos los que nos van a ver y a escuchar y a quienes laboran contigo en estos momentos. Fíjate, en realidad esto no es solo un problema producto de la cuarentena, en función de los salarios que dejaba de percibir por los trabajadores una vez entran en este periodo. En realidad aquí tenemos una ministra y un gobierno propatronal que durante todos los dos años y tanto de la pandemia han legislado en función de los intereses del gran capital que es lo que ellos representan en gobierno y no los intereses de las necesidades fundamentales de los panameños, del panameño común, del que más necesita. Esta política aberrante ha concitado a defender los intereses económicos dando la espalda a los trabajadores y al pueblo humilde, honesto y trabajador panameño y es que desde el decreto que se decretó valga la redundancia la cuarentena en este en este país que se envió a la gente a su casa sin salario por por más de seis meses naturalmente y después en medio de esos primeros seis meses me refiero de marzo a septiembre del año de 2020 luego entonces leyes propuestas en la asamblea y aprobadas por el gobierno resoluciones ejecutivas como se ha manejado la pandemia todo este entramado jurídico realmente no ha servido para que la población pueda hacer frente a sus necesidades en medio de esta situación y en el caso particular los trabajadores así que es una política de espalda al pueblo un gobierno más neoliberal como lo ha sido el gobierno de Varela Martinelli Martín Torrijo Mireya el gobierno del Toro o el gobierno con invasión de Indara que ya es difunto que en realidad han propugnado en sus políticas públicas por el enriquecimiento aún más de los sectores de poder económico en este país dando la espalda pues al pueblo panamén ahí la grave situación que estamos viviendo socioeconómica acumulada en 42 años de aplicación del modelo económico neoliberal excluyente un modelo fracasado pero que se sigue imponiendo a todas luces y que en realidad hace que la sociedad panamía sea desigual se encuentra en el segundo lugar en América Latina segundo en el mundo donde hay peor distribución de riqueza y naturalmente ahí la insatisfacción de la mayoría de la población panameña y de los trabajadores en particular es lo que podría opinar a tu primera pregunta honor voy en estos momentos con Martín Sucre del partido paraminista Martín el caso de reactivación económica a su punto de vista cómo ve los pasos que lleva el gobierno en estos momentos audio Martín el actual gobierno no sólo está en un estancamiento económico sino en un retroceso mira describía Saúl perfectamente el periodo de encierro que tuvimos obligatorio de toques de queda y prohibiciones de salir a la calle cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia sin embargo en esos años también se incrementó la tasa de homicidios o sea que mientras la población panameña estaba encerrada en sus casas que habían puestos de control a lo largo y ancho de todo el país donde casi los únicos carros que andaban eran los carros de gobierno y las patrullas de policía la tasa de homicidios siguió incrementándose entonces pareciera aquí que los únicos que podían salir eran los funcionarios públicos y los maleantes pues a la calle entonces no entendemos cómo el gobierno con tantas obras en ejecución que te las he descrito en entrevistas anteriores proyectos importantísimos para la población panameña y que eran un motor y que podían ser un motor de la economía deciden trancar todo en vez de por lo menos promover en un momento de pandemia las obras gubernamentales poniendo los puestos de control por parte del ministerio de salud en esas obras para por lo menos haber mantenido a una población importante Martín pero algunas de estas obras fueron las que dejó el gobierno anterior que era del partido panameñista de aguantar los varela por supuesto se dejaron obras importantísimas que incluso al día de hoy no han arrancado como la construcción del cuarto puente o la línea tres del metro o la separó casi por dos años la ocho carriles de Lomacobá para conectarla con la autopista el corredor de playa sería importante preguntarle Martín ¿por qué el gobierno de Barila no continuó con las obras del expresidente Ricardo Martínez? tenemos la ciudad judicial en la gran chorrera en estos momentos en la desidia mira hay una diferencia muy grande tú te das cuenta que muchas obras terminaron paralizadas porque fueron mal licitadas en el gobierno de Martinelli o estaban relacionadas a casos de corrupción coimas y demás y tenían problemas judiciales esas obras ninguna de las obras que yo te he citado que quedaron en ejecución del gobierno anterior y que fueron paralizadas detenidas y que algunas ahora que se están retomando por parte de este gobierno incapaz del PRD tienen ningún señalamiento de corrupción ni tienen ninguna complicación jurídica legal o están acusadas de coimas ni nada de esto entonces son unas realidades muy distintas vuelvo a decirte aquí se puede ver como una gestión panameñista sean el gobierno de Mireia Moscoso o sean el gobierno de Juan Carlos Varela las tasas de homicidios bajaron y son las más bajas en comparación a las más altas que históricamente se ha dado en época democrática en este país que han sido justamente del PRD hay dos estilos distintos de gobernar y las cifras están ahí y son muy claras yo me recuerdo como al exministro Aguilera le caían le decían de todo cuando explicaban los medios el tema de la caída de la tasa de homicidios en el país y cómo estaba dando frutos el programa Barrio Seguro y ahí están las cifras ahí están las cifras y ahora hoy en día ya los panameños pueden ver cómo efectivamente nuevamente comienza el incremento de los homicidios tal como pasó en el gobierno de Martín Torrejo si tú comparas cualquier año de la administración de Miriam Moscoso o cualquier año de la administración de Juan Carlos Varela administraciones panameñistas donde la seguridad estaba en manos del partido panameñista podrás ver que están por debajo de las tasas de homicidio de cualquier gobierno PRD en la época democrática voy a aprovechar Martín que tengo a Saúl para preguntarle a Saúl Saúl como periodista presentador a veces es difícil cuestionar porque las personas piensan que uno le está golpeando le está petardeando pero sí quiero su punto de vista sobre las dos gestiones la gestión del expresidente Juan Carlos Varela que dejó obras que en estos momentos no han continuado con este gobierno ¿qué nos diría? Bueno fíjate yo con detenimiento he escuchado a Martín lo saludo y hace tiempo que no lo veía yo creo que la realidad objetiva que vive el pueblo panameño realmente es irrefutable nosotros tenemos 32 años de gobierno por invasión 3 Argunfita 3 PRD y un cambio democrático 7 presidentes Endara Toro Mireya Martín Martinelli Varela y Cortizo pero queremos evaluar los gobiernos vamos a evaluarlo porque siempre se habla a nombre del pueblo y de la famosa democracia que nosotros vivimos ¿cómo está la salud pública del pueblo panameño 32 años después de la invasión? yo creo que el que no está viendo sabe responder eso perfectamente la salud pública es un desastre medicamentos no hay atención cuando se va a recurrir se necesita en determinado momento especialista tiene que esperar seis meses un año en fin ¿cómo está la educación pública en Panamá? ¿cómo está el costo de la vida en Panamá? ¿y cómo están los salarios? todas estas interrogantes que estoy haciendo cualquier panameño en sus cinco sentidos y en la objetividad más clara que pueda existir puede responder y naturalmente esto es una situación en la que el pueblo es realmente timado en función de discursos politiqueros que no satisfacen las necesidades fundamentales de la mayoría ¿por qué Panamá es el segundo país en el mundo y perdón segundo en el mundo y quinto en América Latina donde hay peor distribución de riqueza? ¿por qué en Panamá hay ciento veinte ciento quince personas que acumulan veinte mil millones de dólares? ¿por qué en Panamá se vendieron y se siguen prorrogando contratos estratégicos de la actividad productiva o de las empresas productivas que tiene el país? ¿por qué en Panamá está haciendo objeto de saqueo de sus recursos minerales a través de Minera Panamá? y se pretende convertir este país en país minero sin consultar a nadie ¿por qué Panamá es un país tan desigual cuando se habla de crecimiento de dos dígitos y demás? entonces cuando podemos resolver estas preguntas y ver que un gobierno u otro panameñista arnulfista cambio democrático revuelva todo eso junto al Molirena y al partido popular que son los que han gobernado los últimos 32 años usted se da cuenta que más allá de la demagogia de la mentira del engaño de la falsa democracia no están resueltas la mayoría de las necesidades del pueblo panameño y las estadísticas yo comparto se pueden discutir analizar y ver y podemos ver el déficit que existe en Panamá el déficit social que existe con la mayoría del pueblo panameño que no se resuelve sino que se agrava incluso en la llamada institucionalidad democrática esta que democrática no tiene nada vemos como cada vez más los poderes del Estado están comprometidos son corruptos está la impunidad junto a la falsa justicia que se ejerce en la delincuencia de cuello blanco que vincula a miembros de partidos políticos tradicionales de alto rango con empresarios y todo esto hace que realmente el país esté empantanado en una situación que cada vez es peor es la acumulación de todos estos gobiernos entonces yo creo que no nos podemos dejar llevar a una discusión de quién ha sido mejor o cuál ha sido aquí se discute incluso quién es quién es el peor de todos quién es el más corrupto de todos en fin pero eso no nos interesa realmente como sociedad como sociedad exigimos castigo recuperar los robados que vayan presos los delincuentes de cuello blanco pero además resolver las necesidades fundamentales pero esto no pasa porque no pasa la justicia en Panamá no llega a las personas de cuello blanco siempre usted va a ver el hijo de la cocinera el que se robó la gallina el que se llevó la jiguana está detenido pagando 12 años de cárcel mientras que estos fribones del poder económico siguen caminando por las calles de nuestro país naturalmente es lo que ocurre fíjese que que toda la pantomima jurídica que se forman en función de juzgamiento delincuente de cuello blanco recursos que se presenta el que tiene más plata puede pagar más abogados más leguleyos más recursos sea en el sistema penal acusatorio o sea en el inquisitivo en su momento la realidad es que hay plena impunidad y cada vez es peor la situación fíjese en el marco del estado panameño nosotros ya dijimos hemos tenido siete presidentes hemos elegido siete asambleas de diputados en estos 32 años en estos 32 años se han desarrollado siete magistraturas de la corte suprema de justicia y reitero y pregunto nuevamente cuáles son los resultados a efecto de la población panameña en su inmensa mayoría y del estado panameño cuáles son los resultados porque en este país la justicia no tiene credibilidad porque no hay credibilidad en la asamblea nacional en sus integrantes porque no hay credibilidad en quienes ejercen el poder desde el ejecutivo porque todos todos llegan a servirse y a servir al poder económico y naturalmente la población pues estimada es engañada y esa es parte de una realidad que estamos viviendo y que nadie en su sano juicio puede negar nadie en Panamá puede decir desconocer lo que está ocurriendo no solo con el gobierno cortizo sino en el acumulado que tenemos frente a esta situación entonces llegó la hora esto hay que ponerlo a un fin tenemos que buscarle una salida real a esta situación tenemos que propundar por nuestras libertades democráticas por una real democracia y eso solo puede ser obra a nuestro entender del pueblo panameño constituyendo levantando organizando concientizando el poder popular que se constituye en poder constituyente para fundar un nuevo estado porque ya este jueguito de que si mi gobierno hizo y el tuyo no de que si esas discusiones son banales esas discusiones no nos traen nada satisfactorio a las necesidades de la mayoría de la población y como iniciamos esta esta entrevista en realidad la política implementada la política pública es implementada por la actual administración no tiene nada que envidiarle a las demás ha sido una administración neoliberal más incapaz corrupta cuánto cuánto escándalo corrupción se han desatado en medio de la pandemia en medio de esta situación cuántos se investigaron ya están exonerados en fin esto es un drama que hay que pararlo hay que pararlo y naturalmente no se va a parar a mi entender con este discurso de dimes y diretes sino por el contrario buscando salidas reales para beneficiar no a un grupito al grupito económico y a las élites de los partidos tradicionales sino para beneficiarnos todos es decir beneficiar al país y beneficiar a toda la población panameña que es lo que nos está ocurriendo en Panamá fíjate con esto quiero terminar esta idea solo el lunes el ministro del mida de este gobierno salió a decir que la inflación en Panamá es una realidad y que tenemos que vivir con ella un mes después de que la ministra patronal del trabajo Dori Zapata y el señor Laurentino Cortizo presidente de Panamá habían promulgado el decreto de salarios mínimos y de más de 36 actividades solo revisaron 10 y de las 10 que revisaron su decreto lo que estableció fue 0.05% en algunas actividades 1.5% en otras y 2% en otras y la inflación ellos lo saben perfectamente está por encima de 3.4 y va a seguir subiendo entonces ¿qué clase de descaro del ejecutivo de que salga el ministro a decir que él no miente que él le va a decir a la población me refiero al del Mida que esto es una realidad junto al director o gerente general no sé cómo es que le llaman del Banco Nacional de que esto es una realidad y la población tiene que vivirlo pero cuando pudieron haber ajustado el costo de la vida con los salarios pues no le dio la gana entonces basta de esta aberración que mancuerna el ejecutivo desarrolla contra el pueblo panameño y naturalmente tenemos que buscar justicia que permita el desarrollo humano en Panamá que permita que la gente tenga trabajo digno con salarios dignos que permita que tenga educación salud vivienda agua potable los condicionantes de la vida que no se está pidiendo nada que la humanidad no haya evolucionado en ella pero que parece que en Panamá las élites económicas y sus partidos políticos tradicionales no le interesa eso para la población panameña por eso es que nosotros insistimos que la única forma de salir de esta realmente vorágine bestial contra los intereses de la mayoría es la necesidad de organizarnos concientizarnos como pueblo y conquistar lo que estamos buscando que es una mejor sociedad para todos a través de un proceso constituyente gracias se mantiene ahí Saúl Méndez y Martín Sucre tengo que ir a la pausa comercial a regresar continuamos con más le preguntaremos a Martín sobre la posición del ministro del MOP su punto de vista dice que está trabajando que no hay problemas de calle en nuestro país y a Saúl Méndez le tenemos una pregunta para que sea titular el día de hoy esto al regresar de la pausa ya volvemos despierta Panamá así estamos de regreso con más de despierta Panamá voy con Martín Sucre del partido panaminista Martín parece que en Panamá las calles están en buen estado no sé yo si es que no salgo pero no vemos todavía la reparación o la mano del ministerio de obras públicas el MOP porque el ministro simplemente lo vimos en pasaporte sacando su pasaporte para viajar no sabemos cuál es su mentalidad que diría usted me imagino que se mueve en helicóptero y en avión y por eso no vive lo que los panameños tenemos que vivir todos los días pasando por las calles que ya no importa si son las vías principales o si son vías secundarias la red vial panameña está hecha un verdadero desastre y yo te digo que se perdió una oportunidad dentro del desastre causado por la pandemia en un momento preciso para que el país el gobierno impulsara proyectos de reparación de vías cuando no habían carros circulando en las ciudades en las calles y además eso hubiera ayudado no solo a reparar las calles sino a impulsar la economía en un momento que estaba totalmente trancado el país yo me quiero referir un poco a lo que habló el amigo Saúl que siempre es un placer verlo lastimosamente Saúl está generalizando a toda la clase política y las cataloga de la misma forma yo creo que que no es justo y no es correcto yo creo que hay diferencias bien grandes sobre lo que es una administración panameñista y una administración PRD o una administración de Martinelli yo te puedo decir muchos ejemplos mientras el gobierno PRD de Martín Torrijos o el gobierno de Martinelli compraron millones de dólares en métodos para 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 control de multitudes perdigones gases lacrimógenos y demás en el gobierno de en el gobierno anterior no solo no se compró ni una sola de estas de estas armas o mecanismos de disuasión de la población sino que además se desecharon millones de dólares en estos armamentos por haber vencido o sea que no se utilizaron yo creo que son formas de gobernar bien distintas mientras el panameñismo ha impulsado proyectos como 120 a los 65 como la beca universal techos de esperanza y la inversión más grande que este país ha tenido en materia de vivienda y a donde Saúl se meta o a donde cualquier panameño se meta a lo largo y ancho del país vas a encontrar sobre todo las más humildes vas a encontrar una casita de techos de esperanza o algún proyecto habitacional del Mili gestionado en los pasados cinco años en la administración panameñista de Juan Carlos Varela y te digo más en la comarca no me google el programa de inversión más agresivo en la historia del país se ha hecho también durante administraciones durante administraciones panameñistas entonces no es lo mismo yo creo que los panameñistas sí tienen un corte distinto que van siempre pensando en las personas más necesitadas en las poblaciones que se quedan más rezagadas e invierte en los lugares donde más se necesitan quizás eso cuesta que se se dejan inversiones en segundo plano en las ciudades o en las partes urbanas que tienen obviamente más desarrollo y que cuentan con más servicios básicos pero los panameñistas llegamos a donde el que más lo necesita a donde las personas están más apartadas y te invito a que vayas a la comarca no google para que veas las miles de casas carreteras tendidos eléctricos potabilizadora escuelas que se realizaron en el quinquenio pasado entonces es muy distinto yo creo que no es justo generalizar obviamente en materia y te digo más todas estas inversiones se hacen por ejemplo las del ministerio de vivienda se hicieron bajando el precio del metro cuadrado de construcción o sea que no solamente invertimos más sino que invertimos más a menor precio cuidando la calidad y llegando a las clases a las clases manesistas Saúl yo no creo que haya un gobierno que haya entregado efectivamente más de 56 mil viviendas en un quinquenio y viviendas para los más necesitados no podemos ocultar eso eso es una realidad que aunque no se quería reconocer durante nuestra administración hoy en día a donde tú vayas en el país vas a encontrar la intervención y esa huella de un gobierno panamista como lo fue con las obras de Techo de Esperanza y los proyectos habitacionales entonces si hay formas distintas de gobernar yo recuerdo aquí los conflictos laborales incluso con muertos y protestas que se dieron el gobierno de Martín y el gobierno de Martín Torrijos en el gobierno de Pérez Valladares eso no pasó en el quinquenio pasado y me atrevería a decirte que de esa forma con muertos y demás tampoco pasó el gobierno de Miriam Moscoso entonces no somos iguales yo creo que no somos iguales no seremos perfectos en el noticiero no me permiten debate Martín Sucre no permiten debate dentro del noticiero porque en entrevista el debate lo hacemos los jueves a las 7 y la noche vamos a tener la oportunidad de invitarlos a ambos voy a ir con Saúl Mendes Saúl el FAT va a las próximas elecciones tiene pensado ir con candidato propio que nos diría hoy para titulares en cuanto a este tema bueno decirte primero que la realidad panameña es una realidad que no puede ser cambiada por 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 elementos de orden expresado con el verbo yo creo que todos somos testigos de lo que está ocurriendo en Panamá aun cuando haya quienes nos neguemos a quererlo ver por un lado por otro lado la realidad de la sociedad panameña es una realidad objetiva y sobre la realidad objetiva pueden haber múltiples interpretaciones de las mismas no obstante naturalmente la interpretación tiene que estar ajustada a la realidad práctica de lo que nos ocurre como sociedad y frente a eso entonces la posibilidad de transformar y cambiar porque de nada sirve tener un diagnóstico de lo que nos está ocurriendo si no estamos por la transformación y el cambio de las cosas que requerimos y en ese sentido entonces desde los sectores populares frente a esta ignominia que se ha cometido contra el pueblo panameño hemos levantado propuestas en distintos órdenes propuestas en el orden laboral propuestas en el orden social y propuestas de instrumento político electoral que atinadamente tú has indicado se llama frente amplio por la democracia y es que estamos levantando desde el seno mismo del pueblo panameño salidas y alternativas distintas a las planteadas por los partidos políticos tradicionales que como hemos podido anunciar y enunciar en la realidad cotidiana de la población panameña se conjugan las administraciones públicas que hemos tenido en los últimos 32 años para hacer el corte histórico con la invasión pero esta es una tragedia de 1903 hasta aquí que naturalmente nos concita a vivir en las condiciones en las que estamos entonces el frente amplio por la democracia es una alternativa levantada en los pies del pueblo panameño digamos en los sectores sociales del mismo en la parte más consciente de nuestro pueblo que está tratando de que junto al resto del pueblo pueda convertirse en una realidad como está ocurriendo en nuestra América en muchos de nuestros países donde surgido de la lucha social del campo del enfrentamiento al modelo económico neoliberal que se ha implementado también en nuestra América por los partidos tradicionales como en el caso de Panamá se están buscando salidas distintas a las que estamos viendo el FAC enarbola entre su bandera su política antinoliberal pero también su política de defensa de los derechos humanos de forma integral hemos tenido hemos tenido dos experiencias hemos tenido en torno al sistema político electoral panameño la última hemos denunciado un fraude nos robaron el 2% denunciamos en la justicia electoral y hasta aquí hasta aquí hoy no hay justicia de ese fraude de ese fraude que se hizo en las elecciones pasadas con pruebas con actas en fin y eso nos ha obligado a tener que reorganizar nuevamente el FAC estamos en la fase de inscripción del mismo con planteamientos objetivos y claros en función de lo que nosotros entendemos estamos viviendo y sobre la base de la realidad que nos agobia y cómo transformarla y para ello hemos propuesto en efecto un programa de gobierno una plataforma de lucha del FAC distinta a la de los partidos políticos tradicionales naturalmente nuestros propios errores que hemos cometido nuestra inexperiencia en los campos esto electorales y especialmente en un sistema corrupto como no es el sistema clientelista panameño nosotros hemos recibido pues lo que hemos logrado hacer hasta ese momento en la participación y estamos encaminados a seguir desarrollando nuestra propuesta a través del instrumento político electoral llamado FAC sobre la base de la transformación de la actual estructura de la sociedad panameña y del modelo económico que el mismo implementa en el país contra el interés de la mayoría de la población así que estamos trabajando en eso estamos inscribiendo el FAC ha sido un periodo muy duro la inscripción porque eso cambió producto ahora sí de la pandemia las inscripciones se hacen vía electrónica entonces que si patina la señal que hay 100 personas en sala eso no nos ha funcionado pensábamos que al inicio de este año disminuía el problema del COVID y podíamos sacar las mesas que era como se hacía anteriormente en los puestos estacionarios eso no ha ocurrido el COVID se ha desatado nuevamente por la fallida política pública del gobierno que al igual que el año pasado abrieron la economía sin control octubre noviembre y diciembre para que el gran capital acumule los pocos reales del pueblo y después la consecuencia de mayor contagio y mayor muerte como estamos viendo en este momento entonces estamos inscribiendo hay un término legal que se establece en la nueva reforma electoral que hicieron los partidos tradicionales en la asamblea y es que el partido que no está inscrito a junio de este año no puede participar en el proceso electoral del 24 entonces estamos corriendo contra reloj en la inscripción del FAT combinado con el tema del COVID obviamente esa traba que se pone allí son trabas antidemocráticas que se crean justamente para seguir en este dimigerete de los partidos tradicionales asegurar que ellas sean los que puedan gobernar el FAT el candidato sería usted nuevamente fíjate que no fíjate que el proyecto nuestro no es un problema de quién es el candidato el proyecto nuestro es un tema pero consideramos que lo hizo bien Saúl lo hizo bien creció cambió mejoró cuando yo digo que no cuando yo digo que no cuando yo digo que no lo que quiero hacer la diferencia es que el FAT no es un proyecto individual que se va a inscribir porque Saúl va a ser el candidato eso será parte de la discusión obviamente al interno del FAT pero lo que quiero decirte es que desde el primer momento que arrancó el Frente Amplio por la Democracia lo hizo de forma colectiva sea yo el candidato o sea una compañera o el compañero que corresponda naturalmente es parte de una discusión interna que vamos a desarrollar y no estamos en eso con lo que los partidos tradicionales se mueven y que los falsos independientes que yo soy el ungido que yo salí de no sé dónde y ahora yo soy el hombre que todo tiene que hacerse por mí para llegar a la estructura de poder ese no es nuestro concepto nuestros conceptos son de orden colectivo y en el debate interno pues se tomará la decisión quién será nuestro próximo candidato pero el proyecto nuestro es colectivo reitero en función de la transformación de la sociedad panameña junto al pueblo panameño Así es Martín Sucre hay división en el partido panameñista se cambió nuevamente la fecha en cuanto a las elecciones de ese colectivo político qué está pasando dentro la verdad la realidad lo dice aquí en TV Plus Panamá Sí Honorio gracias por la pregunta y por la oportunidad además de hablar sobre este tema mira la realidad del partido panameñista es que la gran mayoría abrumadora mayoría del partido está en una completa unidad y que esa unidad la representa José Blandón y Mario Echelecu que le pusieron intereses personales y están caminando juntos de hace dos años para unificar y fortalecer el partido he recorrido de primera mano o sea yo mismo he recorrido el país en los últimos meses y he podido reunirme con la mayoría de los convencionales y con dirigentes a nivel nacional y lo que te digo es así la gran mayoría del partido arriba del 95% del partido está unificado fortalecido y caminando junto a José Blandón ¿Los varelistas no están con Blandón en este sentido? Bueno es que yo creo que en el partido panameñista externamente han querido patacarlo hablar de mirellistas de mirellistas de blandoncistas y istas y albertistas y no es así los miembros del partido son panameñistas seguidores de la doctrina panameñista de nuestro fundador el verdadero nombre ¿el verdadero nombre no sería arnulfista Martín? No, no panameñista es nuestra doctrina ¿no fue creado por Arnulfo Arias si me explica la memoria? Por supuesto que sí pero no se trata de un hombre se trata de un movimiento y como te decía o no Antes de continuar quiero que me aclare eso del arnulfismo a panameñismo porque siento que el panameñista es nuevo el arnulfista era el verdadero partido Bueno, cuando se inscribió el partido panameñista bajo el nombre arnulfista en la década en principio de los 90 ese fue el nombre que se le puso en ese momento el partido ha tenido diversas diversas denominaciones a lo largo de la historia desde su creación pero posterior al gobierno de Miriam Moscoso se le cambió la denominación a panameñista porque refleja lo que es el movimiento Nostra Doctrina Panameñista Nostra Doctrina Panameñista el panameñismo era más amplio que hablar de arnulfismo que se refiere solamente a una persona que es Arnulfo Arias En las pasadas elecciones hasta los colores cambiaron no se jugaron mucho color verdaderos colores de este colectivo político que me dirías Sí, pienso que fue un error pienso que fue un error no utilizar los colores del partido y bueno son estrategias y demás con las que por lo menos yo personalmente no estaba de acuerdo pero el partido tiene sus colores rojo morado y amarillo y los de su bandera y creo que es una marca está mucha de la población para mí identificado con los colores panameñistas y hay que utilizarlo ahora no tiene tampoco nada de malo que una campaña política en manera de amplitud y de llamar a más sectores de la sociedad también haga alguna publicidad con otros colores pero la bandera panameñista nunca se ha dejado a utilizar Saúl Mendes su punto de vista de aquellos que decían no a la reelección ahora los diputados que están en la asamblea algunos independientes van nuevamente a puestos de elecciones que diría usted del doble discurso eso es el cazabogo honorio salen cosas como esas salen elementos entre los partidos tradicionales que tratan de confundir a la población y sobre la base de eso pues van sacando teorías para tratar de mostrarse distinto pero todos son una misma cosa como hemos advertido en función de cosas objetivas la política económica no liberal la ha implementado los tres gobiernos arrucistas más los tres gobiernos PRD más el gobierno de Martínez y en la asamblea donde se mezclan todos votan a favor de determinadas leyes en momentos determinados y claro está el poder el poder real que es el poder económico que de él se sirven las estructuras del estado y viceversa pues va maniobrando fíjate que la figura de los independientes ha sido tomada por un sector de esta expresión de la clase dominante y se crean figuras independientes en términos por ejemplo electorales que llegan hoy como bancada a la asamblea pero también candidatos presidenciales y después van mutando a partidos políticos pero han participado en los gobiernos tradicionales han sido funcionarios públicos en determinados momentos de estos gobiernos tradicionales y luego se van revelando sus verdaderas intenciones porque la historia y el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar si tú ves los planteamientos que hacen por ejemplo diputados de la llamada bancada independiente son planteamientos dentro de mantener el estatus quo del sistema o tratar de salvar lo insalvable que es un sistema podrido corrupto que ha degenerado una mafiocracia que incluso gobierna notas que ahora hablamos hasta de narcopolítica que tampoco es nuevo esto ojo pero que ha tomado una connotación más importante en estos momentos y todo eso es parte de la degeneración en función de cómo se han ido corrompiendo estos elementos que sirven al poder económico y el poder económico va montando buscando salidas tratando de engañar y entre eso está el tema de que si era no contra la reelección y demás aquí nosotros estamos propundando por nuevas reglas del juego por el problema de crear una nueva constitución donde el pueblo participe en la democracia real no representativa esta perversión representativa no puede seguirse dando el pueblo tiene que tener derecho a elegir y a revocar mandato el pueblo tiene que tener derecho a fiscalizar a quien elige no importa si es el presidente el alcalde el representante o el diputado el pueblo tiene que tener derecho a ser consultado en las cosas fundamentales de la vida a través de cabildos abiertos y demás que debe estar en el orden constitucional se debe permitir la libre organización del pueblo sea de forma territorial o en expresiones sociales estudiantiles obreras campesinas indígenas institucionalmente saúl gabriel gracias por habernos acompañado cerramos el noticiero agradeciendo a saúl méndez de el suntrat